Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Slug Terra, Slugitoad Y pues bueno, estamos de vuelta casi donde lo dejamos, y antes de comenzar, pues bueno, vamos a ir aquí Que me apareció alerta de Megamore, que pues bueno, ya quiero tener una más, espero y sea, no sé Ah, la Electroshock, pues no, la compramos, y no la equipamos Permita, voy a bajar un poquito el volumen, así está bien Me parece que también me apareció una malvada No, me pareció haber visto que era una malvada Ah, era una fusión Esta, pues no la compramos, y igual también no la equipamos La Heltex, la mejoramos a máximo, y esta hace... Conecta fichas mientras vuela por el campo de batalla Ay no, que... ¿de dónde he dejado? Que me he quitado una que no me quería quitar Bien versátil, ¿por qué te quitas? Bueno, pues de momento ahora sí vamos a continuar Ah, es verdad, que no, ya me las he comprado todas Este, quería comentarles pues que voy a abrir una nueva sección aquí en mi canal Que se tratará de todos los domingos subir cuatro videos de una misma serie Ya sea de Slug Terra, de Minecraft o de The Walking Dead Cualquiera de esas subiría los domingos cuatro videos exclusivamente de una serie O sea, cada domingo iré turnando ya sea O en esta ocasión voy a subir Slug Terra Para el próximo domingo subiría Minecraft o The Walking Dead Y así estarme turnando Para ir avanzando un poco más en las... Para ir avanzando un poco más en las... En las series, para ir más deprisa pues Y así ir estrenando series más a menudo Bueno, aquí está esta cinemática que están atacando esta isla El Capitán Malebius Drake, si no mal recuerdo Porque la verdad también tengo demasiado que no vivo bajo terra Y mucho menos estos capítulos Bueno, aquí nos vamos a enfrentar a este que pirata Carl y Charlie No es un disfraz, soy un caballero de la fortuna Un espadachín bucanero practicando el... Práctico el dulce intercambio del comercio Ok, pues bueno, vamos a juntar estas nuevas fichas Que tenemos tres Slugs nuevas Y pues bueno, quiero ver qué tal están Uh, ¿por qué? A ver No, no voy a dejar que pepe que esa Bueno, más bien primero lo que voy a hacer Va a ser cargar a la versátil Para ya unas... Así ya... Como la mayoría se cargan de tres puntos Bueno, no la mayoría Bueno, sí la mayoría Bueno, es la mitad Ay, esa me va a molestar mucho Pues bueno, ya casi tenía cargadas a varias Slugs Pero esta... Maldita Flatolorinka Me jode mucho Uh, cuidado que me mata Me lanzó mucha porquería A ver, ya... Quiero lanzar mínimo una, nivel tres Ay, bueno, creo que no va a ser poder A ver... Ahora sí, ya que desperdicié de esa Slug mía Ah, ya casi tengo cargada A la Electroshock Voy a lanzar a esta Ah, qué pena No Eh... No voy a lanzar de momento la Electroshock Porque tiene esa barricada de hielo Que igual no quiero comprobar Que tanta sangre baja Mira, es que por qué siempre que lanza un Slug Él lanza una Ah... Bueno, qué puede pasar Bueno, pues bueno, igual nomás la desperdicié Es por lo que no la quería lanzar A ver... Eh... Ya te tengo cargada a ti a nivel dos Ah, es verdad Hasta lo que hace es moverme fichas por el tablero Ups, me recupero un buen de mi salud O bueno, mínimo algo considerable Ah... Ay, esa... Qué pena Bueno, y también antes... Bueno, ya he comenzado, pero... Les quería decir una disculpa por no poder... Ay, esa fusión Por no haber podido subir videos últimamente Sé que no he subido videos desde el... El último video que subí fue en jueves Más que disculpa... Disculpenme pues porque no haya podido subir videos Pero el tiempo pues me ha faltado y... No he podido por eso grabar Y pues igual si no grabo pues tampoco subo videos Pues bueno, ese electroshock igual no gasta mucha... Perdón, no quita mucha vida Pero igual los deja paralizados un buen Bueno, yo digo que ya duró mucho Ay, cuidado que es así No, no... Uy... Ay, venga, no importa A ver, esta pongo por aquí Esta me parece que no la he lanzado a nivel 3 Y ya con eso Ah, ok, creo que me confié Pues bueno, lo que pasa es que De plano estas slugs están demasiado mal equilibradas Bueno, voy a cambiarme de arsenal Porque así no voy a llegar muy lejos A ver, quiero ver más que nada primero lo que hace La última palabra en evolución Electroshock Megamorf Genera una poderosa tormenta eléctrica en todo el campo de batalla Que ocasiona graves daños Y atorbitimiento al adversario Igual no me... No me gusta... No me gustó mucho ese slug Pero... Ay, pues bueno, la verdad no me gustó A ver, voy a llevarme... No refusio, no quiero Voy a llevarme una malvada Que me voy a llevar a esta Y voy a llevarme... Ay, esta tono la desbloqueo A la carnero Sí, la carnero está bien Aquí Ya me parece que está hasta un poco más equilibrado Que no, no quiero publicidad entender Bueno, pues vamos con la revancha aquí con piratas Esta cinemática No sé para qué la volví a ver Si ya la hemos visto antes Pero bueno, ahora sí Un minuto con 45 segundos para derrotarte Pues no es lo único que necesito para derrotarte Con pi Vamos esto acá Así mero Igual este empieza muy a saco Venga, pues cuando te cargas tu slug En toda tu jeta Así Uy, él ya tiene una cargada nivel 2 Eso sí me va a duplicar Vamos Tengo que juntar a la carnero ya Ay, el verdadero ¿Cómo era su signo? Aquí está ¿Por qué no le he... Ay, la tenía a nivel 3 Creo que era a nivel 2 Oye, pues ¿Qué onda? ¿Qué se siente? ¿Por qué me hace que muera? Oye, mejor voy a juntar fichas de salud Porque Si esto siga Se voy a terminar perdiendo otra vez Es que la verdad Tiene todas las slugs Que me fastidian La fandango Cada vez que me pega Le recarga Más energía La de hielo Lo protege La... Esta, la flatulorinca Me quita energía Igual no me deja Igual a mí juntar Más fichas Como aquí viene De nuevo con este Pero Ay, y ahora sí Como que no te salió bien La jugada Compi En esta ocasión Sí me sirvió de mucho Traerme a la carnero Bueno, voy a lanzar esta Ok, ya casi tengo Esta nivel 3 Y esa fandango Ay, bueno Voy a dejar que me pegue No, no, no Otra vez tú No Es que esta Esta es Es la que más me fastidia Y aviento el celular Bueno Otra vez A ponerme Otras slugs Bueno, ahora sí Voy a ponerme Más a Así a saco A boondock La fandango La versátil Y aquí me voy a llevar A esta malvada Que es la que veo Es la que más quita La que más sangre quita De momento Y esta publicidad Que como siempre No puede faltar En ningún video Y pues bueno También esta vez ya Lo voy a Terminar exterminando Le voy a poner daño Para tampoco Que me cure Es que miren Todavía ni siquiera Hemos terminado De empezar Y ella me está Tirando Su primera porquería Bueno Esta es Luke La lanzo Y lanzo esta ¿Cómo se ha protegido De esa? Déjame decirte Que tú no me vuelves A pegar Pues igual Ya me ha causado Mucho daño No debí lanzar A boondock Para defenderme De él Oye Como que ya Me está bajando Mucha sangre ¿No? No Ya tú Quédate ahí Nah Es que no me la creo ¿Cómo voy a perder De nuevo? No No voy a perder No voy a perder En serio No voy a perder Cuando digo Que no voy a perder Es porque no voy a perder Es que en verdad No me No Vean Su sangre Está casi Intacta Ya en verdad No puedo estar No Es que me va a terminar Matando Voy a curarme De momento Ay aquí está Esta Esta me puede hacer La vida Uff Esa ha estado Perfecta Que me ha curado Es que en verdad No entiendo Para qué me traía Esta Si ahorita Lo que ocupo Es tener mucha salud A ver Nah Ya Estoy No Aún no Uff Esa ha estado cerca A ver Necesito Tener cargado A Boondog Ya Lo lamento Es que no Se puede Uff Que En verdad No voy a pasar De ti Bueno Voy a poner A todos Mis slugs Que bajan Mucha sangre Como es esta La electroshock Según yo No baja tanta La carnero Medicina Voy a ponerme La nueva Que acabo de comprar Me parece Que era esta Que Espera Que hacía A ver Daña al adversario Con tres proyectiles Y bloquea 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 Las bombas Del adversario Por tiempo Limitado Bloquea Me parece Que esta Es la que Hacía más daño Ráfaga Envenenado Creo que si Voy a ponerme Esta Y de aquí Voy a ponerme A No se Cual A A A A Pidingo Si A Pidingo Y aquí Me voy a poner El encendedor De babosas Ya en verdad Si pierdo Con esto Me voy Me retiro Ya así De sencillo Es que en verdad Jamás me había costado Tanto trabajo Ganarle a alguien Ya me parece Que si No lo mato Con esto No lo mato Con nada Te lo dije Ya Ahora si Le ganamos A este cabrón O eso Me parece Una Vida De pirata Ni siquiera Nos ha tocado Pero igual Nos ha costado Demasiado Pues bueno Ahora si Continuamos Aquí Nos enfrentamos Al Primero voy a cambiar Mis slugs Porque estas No me gustan Tanto Que digamos Así mucho No A ver Me quiero poner A ver Donde esta Ah es verdad Estaba hasta el final Hasta por aca Quiero la Versátil Esta No lo ocupo Fusion No quiero Una Megamorf No estaría mal Pero la de hielo Que es la que más Me funciona Según a mi parecer Y aquí voy a ponerme A la Neurotox Que hacía Si Agota tus O sus Ah no Entonces no Si Si entonces me voy A ir así Me parece que Esta demasiado Equilibrado Este Se puede decir Así Pues Bueno ya Otra vez Nos enfrentamos A Nate Grumete Grumete Bueno ya Aquí me brinco La plática Bueno Aquí ya tengo Aquí cargo esto Bueno yo creo Creo que Esos slugs Que tiene No me pueden Hacer mucha batalla Las que llevo Actualmente Pero quien sabe Como siempre llego Y me confío Va me gana Toma Tome buen joven Roma Ah ya tengo Cargada aquí A la piringo Toma Trágate todo eso Ya No ya La verdad No creo que me gane Pero en verdad Cuanto trabajo Me costó Ganarle al otro Ya tome buen joven Ah Pues toma Pues te mato Con esto Uh Aquí yo les cambié De personaje Yo no llevaba Eli Ah es verdad En el último capítulo No sé por qué Me lo cambiaron No sé si puede Cambiar o no Bueno pues Ya aquí le ganamos A este Y esta publicidad De vuelta A ver Aquí nos enfrentamos A Mástil Mástil Mayor He entrado Setenta y cinco Formas diferentes De combate Ni de coña Pasas por aquí Uh Pues el otro Me imagino Que entrenó Tres Y me va a ser Más que tú A ver Ahora sí Oye pues Carga muy rápido Se hace slugs Oye como las voy a cargar Tan rápido Bueno yo siento Que las estoy moviendo Muy lento Pero Ya ahora sí me doy prisa Y lo hago Lo más rápido que pueda Así mero Uh Ya tengo a mi carnero Nivel dos No me dispara Dispara Uh Estaba cerquitas He sentido así el golpe Ya casi en la cara Eh Bueno voy a dejar que me golpee Creo que no ha sido una muy buena idea Pero ahora sí Porque te lanzo todo esto Y ni como te defiendas Y ahora sí te lanzo esto Y nos vemos Ah no sé Ah Que no se moría Bueno te ganamos Penacho Vabor Penacho Vabor Vapore Aquí Doctor Black Furious Bueno pues aquí ya le hemos ganado A este men A ver No soy marinero Soy capitán No soy marinero Soy una capitán Bueno pues aquí nos enfrentamos A la disque capitana Entre comillas De aquí De Ridley Bueno la capitana Que pues Bueno si ven la serie Saben que pues Obviamente no es Como yo la veí La vi en su tiempo Cuando recién salió Que me parece que salió Hace como Uff ¿Cuántos eran? ¿Cuatro años? Sí me parece que Bajo Terra Salió hace cuatro años Bueno ni siquiera sé Por qué las estoy diciendo De hace cuántos años Salió Bajo Terra Pero Uy aquí tengo A ver no veo más Fichas de la versátil Bueno Ah ya las vi Estoy ciego Toma Toma La slug normal Versus la Infernada Infernada Bueno aquí Me parece que Bueno no Todo le faltó Poquito Y ya con eso Te tengo Ay que pena No llego a nivel 3 Pues así me voy Muy lento Y hasta la próxima Capitán Ridley Y toma En toda la cara Nunca me cogerán vivo Me diré con mi barco Ok pues aquí el clan Ay ya ahora sí me dejaron usar El clan sombra Y desbloqueamos A Aquabreak Que claro Cómo no Vamos a comprarla Ay que cuesta 2000 Vamos a ver Qué hace Por medio de este ataque Aquajet Aquabreak Dispara a tu adversario Con gran más velocidad Y lo dañas Bueno 2200 2700 Nos ha costado esta Voy a quitar Lapidingo Y pues bueno Ya hasta aquí voy a dejar el video Yo espero que te diga gustado Si es así Puedes dejarme tu like Suscribirte Si aún no lo estás Y comenta Qué te pareció el video Y la opinión de El domingo Que suba Cuatro videos diarios ¿No van a decir? Bueno Eso ha sido todo Yo espero que el video Te diga gustado Si es así Puedes dejarme tu like Suscribirte Sigue me por mi Twitter Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós